Bueno, che, el otro día Messi contaba que le cambia el humor cuando es invierno. Para mí si lo dice Messi es una verdad, pero no sé si le pasa a ustedes también del otro lado. Lo que sí sabemos es que el jueves Argentina juega contra Canadá y estamos como locos. ¡Qué belleza, boluda! ¡Que arranque! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! Aparte, ya empezamos con la Eurocopa primero, que está siendo el torneo más divertido de la historia de la humanidad. Se viene la Copa América, olvidate. El más fácil. Vamos a ver lo que es fútbol de verdad cuando empiece la Copa América. Y tengo mis razones, mis explicaciones y mis determinaciones. Pero, ¿viste lo divertido que está siendo? Porque están habiendo como choques totalmente culturales en la Eurocopa. Entonces, por ejemplo, hoy jugó Turquía contra Georgia. Increíble. Cosa que uno dice, que me caliente ese partido. Primero fue un partidazo. Segundo, se mataron. Se mataron, se agarraron a piñas todos entre todos. Fue una locura, volaban sillas, volaba todo. Todos. Autos, todos. Esa bronca no es de ahora. Y después hubo un Serbia-Albania. Sí, picado. Pero picadísimo. Los hinchas se querían matar entre todos. Tipo, es terrible lo que están haciendo. Portugal-República-Checa, ¿me perdí algo de la historia o todo bien? Todo bien. Realmente que son países que nada que ver, pero todo bien. Hay países también incluso... Déjame pensar, por ejemplo, cuál. Pero bueno, Albania podría ser un gran ejemplo de intermedios. Porque no son full europeos. No, no, está ahí como rozando. Le decís un albanés que no es europeo y te puede matar, ¿eh? Y no porque son... No, pero un ruso estaría chocho, por ejemplo, si le decís que no, que él no es de Europa. Por ejemplo, Croacia se unió a Europa en enero. Pero queda en el continente. No, pero ¿qué tiene que ver? Igual hay una fina línea. O sea, claro, es como que... Para mí todos los países que están pegados a Rusia es como que, ¿puedes llegar a decir? Claro. Depende qué perciben ellos. Porque gran parte de esa sociedad puede decir que para mí ya estamos tirando más. Por eso, o sea, no solamente la Eurocopa. Croacia recién se unió a Europa en enero del año pasado, digamos. O sea, es un país relativamente nuevo. Entonces, si vos les preguntás, todavía no es que tienen... Es un país nuevo en la Unión Europea. Exacto. Entonces, no es que son full europeos. Es como que ahora vengan y te digan, por ejemplo, que no sé, guyanas francesas... ¿Quieres jugar la Copa América? Claro. Igual han visto una región menos hegemónizada, hegemónica, que Europa. Homogénea, quisiste decir. Homogénea, exactamente. En el sentido de muchísimo... Hablas con un belga y quizás no te dice... Sí, no sé, soy full europeo. Pero te dice, yo soy belga y hablo mi propio idioma y así cada país. Ni siquiera comparten lengua. O sea, prácticamente no hay un solo país, y creo que no es prácticamente, creo que realmente ningún país de Europa comparte idioma como primera lengua. Obvio que después todos hablan inglés, el francés medio que se entrecruza. Pero es re jodido, porque si vas a Suiza, hablas suizo. Si vas a Bélgica, bueno, hablas francés. Y así por país. Sí. En América, medio que si hablas español, te comiste la región. O sea, está re, re, re... Menos Brasil. Homogéneo, pero es lo único. Bueno, pero en Europa sí. Pasa que hay dos mil, más de dos mil años de guerras. Ahí, boluda, de guerras, separación de territorios, volverse a unir, volverse a separar, volverse a unir. Y así, sencillamente. Bueno, acá porque el virreinato del Río de la Plata abarcaba todos esos países y terminamos todos con el mismo idioma. Pero igual me llama la atención que es un continente que no es tan grande, los países dentro de ese continente tampoco son muy grandes. Y sin embargo, está un país al lado del otro pegadito y cada uno con su idioma. Y todo se obvia. He jodido. Una vez me pasó de estar hablando ahí, ¿no? De cosas. Estaba hablando con un armenio y le digo, ¡Ah, sí! Armenia. A mí me gusta, me encanta el yaguarma. El tipo me dice, el yaguarma es turco. Y yo le digo, ¡Ah, bueno! Pero son vecinos, están ahí. No te dice. Y me dice, los turcos hicieron un genocidio con nuestro pueblo y nosotros. Sí, es muy jodido. Me conviene a clase de historia de arriba. Dije, ¡qué papelón! Y el tipo después de decirme todo lo que los habían matado, me dice, ¡Igual Nalbaldian es armenio también! Y yo dije, ¡Ah, bueno! Nalbaldian, gracias. Igual es como que un turista te diga, ¡No, Argentina! ¡No, es que me encanta el vino chileno! Y vos tipo, ¡eh, no! ¿Cómo te explico? O sea, ¡no! No, boluda. Pero es verdad que en Europa es más jodido todavía. Traje toda una teoría conspirativa. Vieron que siempre que, cuando está por jugar la selección así mundial, Copa América, empiezan esto de las supersticiones, sugestiones. Hay un 33% de que Argentina gane la Copa América. ¿Un 36% de posibilidades? De probabilidades. ¿Qué es probable o qué es posible? Estamos hablando. Probable y por ser probable es posible. Ok. Lógica. Pensamiento lógico, pero tengo toda la explicación. Bueno, me sirve para subirme un 33%. ¿Se suben con un 33% o necesitan más? Yo tengo mi pronóstico para la Copa América. No, no, pero el mío lo hablé con ChatGPT un montón. Yo se los digo. No, va el mío. Ok. Si todavía no lo doy. Ok, ok. Ya di mi pronóstico. No, dale, a ver, contanos. Fue muy simple. Esto lo pensé. O sea, iba manejando y dije como, uf, si a nadie se le ocurrió, son todos tontos. Iba manejando, dejé de manejar, choqué un segundo y ahí me puse a... Es que si no se... Para mí es obvio esto, miren. Argentina tiene 15 Copas Américas. Sí. Uruguay también. Después tenemos Brasil con 9, Chile con 2, Paraguay con 2, Perú con 2, Colombia con 1, Bolivia con 1. Va. Bueno, primero que evidentemente el buen fútbol de América está en Sudamérica, muy lindo que sea la Copa América, pero no hay un solo americano del norte que se haya ganado una copa. Todo bien con vos Yankee, todo bien con vos Canadá, pero no tienen ninguna. Me encanta que le damos América del Norte y no Norte de América. Me gusta. A mí también, porque todo América del Norte. Fin. Y no te voy a decir americano, porque América también soy yo. Bueno, entonces, ¿qué le dije a ChatGPT? Número total de ediciones de la Copa América jugadas. ¿Alguien sabe el número? 49, ¿no es? 52. 47. Entonces, miren este cálculo. Es muy simple. Agarramos la cantidad de Copa Américas que se han jugado, las dividimos por 100. Pa, pum, toda una cuenta que no me sale. Regla de tres. Claro. Y nos da un número muy clavado. Hay un 31% de probabilidades de que ganemos la Copa América. Me parece un montón. ¿Cómo vamos a dar? El fútbol no es probabilidades. El fútbol es misticismo puro. Es cantidad de Copa Américas a la raíz cuadrada. No, Valentina, te mato. Vos me querés enojar. El fútbol es sangre. El fútbol es todo lo que está pasando. ¿Cómo vamos? ¿No podemos juzgar al fútbol de esa forma? Pensá que Brasil llegaba como favorito. Porque el argentino se la rebusca. Es como durante el Mundial. Venía alguien y te decía. Hacía así, mirá, se quedaba así, decía. Si mi abuelo nació el 4 de marzo y mi tía se llama Mariela, vamos a ganar el Mundial. Es lo mismo. No, boluda. Nos quedamos afuera en semis contra Brasil. ¿Qué? La balanza cósmica se tiene que equilibrar. Ok. Funciona así. Es una cuestión karmática. Ah, pero ¿por qué tiene que ser contra Brasil? Yo no creo. Y pues es una evolución de gentilezas, boluda. Además, Brasil viene muy bajo, viene mal. Tiene que demostrar carioca. Le tenemos que subir la autoestima a Brasil. No. Que se la sube a Uruguay. Ellos se los van a subir con nosotros. Mientras no sea con Chile. No, yo realmente quiero que ganemos. No es como... ¿Saben qué me parece mediocre decir? Ya ganamos la Copa América anterior y el Mundial. No quiero ganar. Yo sí quiero ganar. La sorpresa de la Copa América va a ser Estados Unidos. ¿De verdad? Sí. ¿A Donald Trump le ha gustado esto? ¿Contra quién juega primero Estados Unidos? México, creo. ¿Y México qué onda? México es la peor selección de todas las selecciones seleccionadas. Perfecto. Ahí se comió uno. Bueno, yo sé que Canadá tampoco es que se destaca tanto, pero va a haber partido. Canadá tiene un negro por derecha, Alphonse Davies, que juega muy, muy bien. Él se carga todo el equipo al hombro, es lo único que hay que tener miedo. Hay que lesionarlo. Justin Bieber es de Canadá. Lesionado. Ryan Reynolds también es de Canadá. Cierto. Muy bueno. Drake es de Canadá, bolita. Es verdad. Drake es canadiense. ¿Dieron que es un país que pasa... No me maten. A veces medio desapercibido. Es una cagada. Hace mucho frío. Siento que por eso es como que... Pero en Noruega también y pasa muchísimo menos desapercibido. Claro, es verdad. Y bueno, no sé... No sé, siento que es un país realmente lindo, pero que la gente se lo olvida. De una. Hasta que ves Los Simpsons, la película... Canadá. Ah, no, se van a Alaska. Se van a Alaska. Perdón, Canadá, no salís en la pelea de Los Simpsons. Puedo... Ya que dijeron Los Simpsons, puedo mencionar, podemos saltar al tema de que hoy el Jabo estuvo dando sus recomendaciones y que dijo que su programa favorito del mundo es Los Simpsons. Sí. De hecho nombró su capítulo favorito de Los Simpsons. Ay, sí. No puede ser ese el capítulo. Es malísimo el que nombró. Yo lo vi, me pareció malísimo. Sí, es malísimo. No sé qué capítulo nombró. Me mata que todas las... Estamos hablando de que el presidente Javier Milei, mientras hacía sus necesidades, se ve que le pintó contestar un par de tweets que le tiraba a la gente. Él dice que estaba almorzando, ¿eh? Obviamente, la gente, igual, trolls libertarios con Twitter verificado, por supuesto, y nombres tipo Javo Milei 2040. ¿Por qué se notaba esto de que eran ultralibertarios? Porque no le preguntaban, che, Javi, ¿cómo es esto de que el 55% de la población es pobre? No, las preguntas eran como, ¿cuál es el mejor álbum de los Beatles? Chica, perdón, pero... Javo, aparte, Javo. El Javo agarró y puso, primero, lo que publicó fue un video de una... de Eric Clapto tocando Leila. Temón. Ahí se los mandé al Max. Y dijo, che, no, ¿qué onda? Y agarré y dijimos, pará, loco, en el medio, ¿qué tal? Dijo, estoy comiendo. No me voy a poner a responderle tipo a Tem... ¿Y qué estaba comiendo? A María O'Donnell. Un bife de chorizo muy jugoso. Bien jugoso. Bien jugoso. Nuestro presidente come bife de chorizo, bien jugoso. El mejor cantante de la historia dijo que Luciano Pavarotti, la mejor banda que le parecía de rock, los Rolling, dijo que le preguntaron sobre la renga. Ah, pero la pregunta más interesante fue, fue, ¿hay que separar al artista de su obra? Eso dijo. Y él dijo, por supuesto, juntar al artista con la obra se lo dejo a los izquierdistas totalitarios. Dijo, excelente, me gustó. Bueno, iba todo tranquila, conversación, vieron los Simpsons, bife bien jugoso y la nada, zurdos totalitarios. No, 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 pero me gustó. Al contrario, diciendo, che, pero si el tipo es mega de izquierda, lo voy a escuchar igual. Le pasó con la renga, que en mil ocasiones la renga sale a decir, Milei, por favor, te lo pido, dejá de utilizar nuestra canción. O sea, basta, basta de utilizarla. Y Milei en cada uno de sus shows sale diciendo, hola a todos, soy el león. Bueno. Y la renga tipo, estoy cansado, jefe. Sí, no, no, nada más. Y le preguntaron. Es como Franchella cuando pasan casados con hijos y el tipo, pueden darlo de baja y no. No, y le dijeron, che, ¿y qué te parece la renga? Y dijo, me encanta, gran banda. Sí, le dijeron, pero solo ese tema de Panic Show o en general la banda, dijo, no, es una muy buena banda. Tremendo. Todo eso contaba Javi hoy al almuerzo. Está, como decías, tapado de laburo. Sí, sí, uno que está tapado de laburo hoy es que debe estar esperando el feriado. El hombre dice, no tengo nada mejor que hacer que contestar tweets. Le preguntaron. Bueno, algo que destaca a las figuras conservador o popular, que después se puede debatir si es o no es, supuestamente él no sería, como Donald Trump, una cualidad es que realmente usan sus redes sociales. Sí. No estoy seguro que no pueda tener un secretario de vez en cuando para cosas puntuales, pero son un tipo de líder político que están con su celular contestándote el Twitter, a ver, personalmente, que no es tan normal. No. Me parece un ex. ¿Qué presidente te contesta? Sí, mi serie favorita es Los Simpsons. En general es un asesor frío que va a contestar diplomáticamente y eso ni te lo va a contestar. Y Milay es un anárquico en las redes sociales que hace lo que quiere. Me parece copado y que comparte de repente música y el tipo le dicen, pero Javier, pero no tenés que estar trabajando. Y dice, trabajo de 7 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde corto almorzar una hora y de 15 a 23. Una jornada era hostia. ¿Él explicó eso? ¿Sí? Sí, 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 eso fue lo que dijo. Entonces dijo, estoy almorzando. No estoy de mal humor ni nada, pero necesito el baño. Ah, perfecto. Por eso tengo esa cara de gordo porque me estoy haciendo pipí. Andá, nadie te va a retar por eso, boluda. ¿Estás recontra? Perdonada. Modelo 1, motate. Modelo 3, lucete. Ahora es. Excelente, boluda. A ver qué dicen en nuestro chat. Hola, buenas tardes. Uh, si le ganamos a Canadá, fiesta en la Aristides. Sí, 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 sí. Yo quiero ir, yo voy. ¿El partido te gusta verlo en casa con un amigo, con un amigo, o en un bar? Todo menos sola, o sea, para empezar, sea en una casa o en un bar. Y me la sube mucho en un bar. O sea, eso de compartir con gente que no conoces, pero que el fútbol te está uniendo a nivel, sos mi hermano, es un momentazo. Boluda, más vale. Y ver a la gente gritar, loca. No, prefiero en un bar. Aparte reactiva la economía, boluda. Vos imaginaste todos yendo a bares a ver partidos, todos que separan el país. ¿Y qué tipo de bar? Excelente. A mí me gusta el que rosa, es casi un kiosco, pero es un bar. Y está hasta la madre de gente, dos televisores así, solo vende cerveza y maní. ¿Sabes cuál es? Y chao. El bar, yo lo voy a nombrar, ¿eh? ¿Puedo? El bar para ver los partidos en Mendoza, para mí es el Manijita. Bueno, el Manijita y después guarda, me lo pueden criticar, pero creo que el Jess puede funcionar. Uf, el Jess está muy bien, ¿eh? Estamos haciendo eco con la tablet. Ay, qué boludo. Entre dos, no hacemos uno. No, boluda, con tu celular lo hemos hecho. Ah, chicos. Bueno, entre dos no hacemos uno. No sé si vieron que el vinito hoy lo pusimos en un penny. Cuando yo digo, escuchen esta oración y me dicen, ¿qué entienden? Pongamos el vino en el penny del Maxi. ¿Qué entienden por eso? Nada, acá lo malinterpretaron un montón y la oración era, pongamos el vino en el penny del Maxi. El Maxi es una persona, bueno, ¿ves? El Maxi es una persona cool. Y el anime contestó, no va a entrar en la mesa demasiado grande. Igualmente me pareció, a ver, ocupa lugar. Está ocupando lugar. Ojo, porque gira muy bien. Va a salir volando. Uy, para mí sale volando el vino en 3, 2, 1. Bueno, che, vinazo vamos a tomar hoy. Muy copado, que la gracia que tiene es que son los viñedos del Hotel de Potrerillos, ¿eh? Acá nomás. Cuando van a Las Palapas, los viñedos que ven ahí. Para que sea una invitada. Los que están acá, ¿eh? Hola. Hola, por favor, te pido. Casi rompo todo. Bueno, esa... He vuelto a la vida. Esa es Telma González y viene a contarnos un poquito de su proyecto. Ella tiene un sex shop. ¿A dónde quedaba? En la calle España. ¿Y traes alguna promo en especial? ¿O venís a hablar como en general? En realidad, ahora por el feriado queremos que la gente suba la libido. Porque la verdad es que vemos que todo el mundo está de lojete. No sé si es por el frío o por la economía o qué, pero es como que ya necesitamos ponerle onda al asunto. ¿Es estadístico? Es estadístico. Qué interesante. Y también que los jóvenes no tienen sexo casi. Eso leíamos. A los jóvenes de 18 a 30 años. Los centennials. Sí, leí que tienen poco sexo. Y está chequeado. Los varones prefieren quedarse jugando al canter que... ¿Lo pronuncié bien? No. Al counter. Al counter strike. Que tener relaciones sexuales. Bien. La dirección del sex shop y cerramos. España 542. Se llama... Placer. Dildos y demases. Me encanta. Y otros menesteres. Y otros aparatejos. Bien. Bueno, ahí teníamos Telma González. Para más información. Seguimos hablando del vinito, entonces. ¿Qué vamos a tomar? Ah, bueno. No, no, no. Está recopado que vamos a tomar un vino de Potrerillos. Es difícil conseguir este terroir. ¿Ok? No hay mucho viñedo en Potrerillos. Es muy alto el viñedo. Y esto es un vinazo de esta fila. Avalado por... Emiliano Rico. Chayanne. Ah, 94 puntos Tim Atkin tiene. Avalado por Chayanne. 94 Chayanes. Ay, boluda. Yo le repondré un sello de Chayanne. ¿Qué? Yo le repondré un sello de Chayanne al vino. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. Quiero que Chayanne avale mi vida. Chayanne es mejor que Tim Atkin. Para mí también. 100%, boluda. Si toma vino como baila, es Tim Atkin. Olvidaste. Igual Tim Atkin dicen que es muy rockero. Yo no lo conozco personalmente, pero que es muy fan del rock y que toma sus vinos con rock de fondo. Contextualicemos a la audiencia igual de quién es Tim Atkin. Con la Sol, no, vos ya sabías. En realidad yo me vine a enterar. Imagino que eso me liaron. Es un crítico de vino en realidad. El Emi está... Bueno, el Emi se disoció. Eso es buenísimo. Estoy leyendo el chat. Porque vieron que el momento vino es del Emi, pero tuvo una desociadita. Tim Atkin, crítico de vino. Como el linguini ratatouille, que no se llama linguini. Sí, sí. Bueno. Parece que Tim Atkin es un autócrata, pero del vino. Así como en la política hay gente autócrata que hace las cuestiones a dedo. Tim Atkin, agarra tu vinito y o te lo sube o te lo arruina. Claro. En realidad no los arruina. Eso es una buena política que tienen porque lo que hacen es que si el vino, uno les da los vinos a probar a estos críticos y si el vino no sale bien puntuado, lo que se hace es que directamente no se publica el puntaje. Claro. Es como que, che, te lo tiramos a vos, pero, 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 no estuvo tan bueno por este lado. Y se divide de dos maneras o no. Si vos tenés un vino que es más, corregime, pero como más comercial, que se sabe que no es un vino que está tan bueno, pero tiene menos de 90, igual se comparte. Ahora, si es un vino más tipo de reserva. Tu reserva, no. No, 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 no. Menos de 90 nadie lo publica. Nadie. Ok. Es más, creo que ni siquiera te dan los sellos. No te los prueban porque vos tenés que pedirle permiso a Tim Atkin, no es que podés decir, che, bueno. Se paga uno el sello. Ajá. Una vez que te puntúa, además pagás para que esté en tu botella o. No, vos pagás la cosa y después tipo, bueno, los archivos estos son y listo, acá está. O sea, pero vos no podés decirle, che, Tim, me sacaste 72 puntos, lo voy a poner. Pero no es que le prendés fuego a la casa cuando te puntúa mal el vino. No, no podés, no podés. No se puede. Ahora puntúa uno con 100 puntos, Pierre Infinita, ¿no? Pierre Infinita de Zucardi. Sí. ¿Cuál otro puntúa ahora? Con 100 también había sacado otro. Creo que esto fue ayer o antes de ayer. ¿Estarán en solivinomendoza.com? Porque en solivinomendoza.com están prácticamente todos los vinos, todos, 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 así que quizás están. No, a ver, este que estamos tomando, todos los vinos que hemos tomado están en la página Solivino Mendoza. Increíble. Recordemos que seguimos con el 30 del Cabernet Franc todavía, ¿no? Sí. Ah, y faltaste el día que nos enteramos que no estamos regalados. Ajá. No era acumulable. No eran acumulables. Bueno, bien, bien. Entonces se llevan un Cabernet Franc al 30% y un Malveki por el 20%. ¿Me parece un plan a sol? Claro, es o el vino que, cualquier vino que quieras, al 20% por todo lo que parece, o si aún sí un Cabernet Franc al 30%. Es un afano. Sí, está a buen precio, ¿eh? OJ, OJ. Che, qué pedazo de Cabernet Franc. Ah, lo tenemos. El que acaba de puntuar con Ciel. No, 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 el de acá, el de acá, el de acá. El de... Perfecto. Concreto de Zucardi también lo debemos tener. Y si no, toda la línea de Catena está acá y Catena siempre saca arriba de 95 puntos, así que... Toda la línea, toda, o sea, concreto, está toda la línea de Zucardi, por si quieren probar cualquiera. Buenísimo. Y de Catena. Concreto es caro, ¿eh? A ver quién le hace frente al señor Tim Atkin, a ver qué les parece a ustedes los vinitos. Claro, porque mucho Tim Atkin, mucho Tim Atkin, pega el Penny para ustedes con este estilo. Para mí quedó re bien, incluso en colorimetría. Siento que trabajo hacer styling. El Penny queda bien en todos lados, boluda. El Penny es un arma súper cool. El Penny del Max. Así que bueno, Tim Atkin. Es el Penny del Max, sí. Tim Atkin viene una vez al año, prueba los vinos y con eso va por países, por el mundo probando vinos. La pasa bomba. ¿Quién pudiera ser Tim Atkin? Max, solo si querés y podés una foto de archivo de Tim Atkin en pantalla, así la gente se orienta. Es un sujeto básicamente canoso, como era de esperar, y tendrá unos 70. No, menos para mí. No, menos, menos, menos. A ver, ¿le da? Además, está banano, está banano. Para mí tiene unos 50. Lo maté a Tim. Sí, lo mataste directamente. Y es banana, es banana. Es un viejo banana. Entre que dijimos que elige a dedo, que es un autócrata y tiene 70, Tim Atkin nos odia. ¿Quién tiene...? No lo dice Google, qué raro. No, boludo, ¿qué le va a decir? No se le pregunta la edad. Ah, qué raro que no. Yo siempre que pongo cualquier persona me aparece la edad, ¿viste? Hay que preguntar a la Alkinator. Acá está, a ver. Emi, ¿por qué no viniste el jueves? El jueves no vine, bueno, estuve hasta la pija de laburo. Bien, ¿qué metafórico? ¿Qué metáfora? Sí, 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 desgraciadamente, fina, fina. El mundo está hecho de metáforas. Bueno, vino una gente primero, vinieron una gente de Brasil a visitar la bodega y tuvimos que hacerle el tour, hola, no sé qué. Y lo más importante que hubo fue que tuvimos el fraccionamiento. Fraccionamiento es lo mismo que embotellamiento, ¿sí? Porque mucha gente dice, ¿qué es un fraccionamiento? Es poner el vino en botella. Los vinos de todo el año vos lo pones y la verdad es un recontralaburazo porque todo puede salir mal, todo, y vos cagás el laburo de un montonazo de tiempo. Así que estuvo muy, muy lindo. Estuvo picado. Sí, y como que tenés que estabilizar todos los vinos. Claro. Aparte, dato no menor, ¿qué me pasó? Fraccionamos el vino más caro de la bodega, ¿no? Y obviamente, yo súper curioso, dije, ay, necesito probarlo, le dije, a ver, tú quizá, ¿qué de la línea? Mira, una botella me serví, una copa, lo probé, probablemente el vino más feo que van a probar en su vida. Estaba mal hecho. Pará, ahí hay que tirarlo. O sea, hubo una falla. No, 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 no. No es una falla. Los vinos, cuando están recién fraccionados... Saben mal. Saben mal. ¿Por qué? Porque se mueven muchísimo, se mueven muchísimo, pasan por bombas, el vino, está todo agitado, es como si lo pasabas por una licuadora. Entonces, básicamente, necesitas que se asiente, que esté 10, 20 días mínimo para empezar a probarlo recién fraccionado. Y después, que la botella le dé un poquito, bastante añejamiento en este caso al vino, y ahí lo vas viendo. Pero una lástima, porque uno no puede probar el vino, tipo, lo saco, lo pruebo, eso es un mito. O sea, queda bien en las stories nada más. Bueno, vamos a estar hablando mucho de vino hoy, pero sobre todo con nuestro invitado, Pedro Guerra, que es el creador de La Sobremesa. Sabe un montón, no solo de vinito, sino de café. Yo creo que va a poder hacer un buen análisis de qué es lo que nos gustan los mendocinos, qué funciona en Mendoza, que no, es medio así un visionario. Pedro Guerra, quiero que hablemos un poco más con él de eso. Pero también de qué onda, hacia dónde va el vino, como el futuro del vino. Que justo estuviste en una charla de eso, ¿no? Uy, estuvo recopado. Realmente, bueno, vino una... Lurie Halstead, que es una oradora de Inglaterra, que tiene una agencia justamente de data y marketing de vino en el Reino Unido. Y bueno, justamente vino otra vez estadísticas, anduvo por Chile y Argentina. Y la inteligencia artificial, ¿qué onda? ¿Se puede crear un vino con chat GPT? Tipo, decirle, decime las medidas perfectas. Chat GPT te puede reemplazar todo lo que es cognitivo, pero todo el resto... ¿Cuál es el resto? Y van pasando cosas, es como cocinar. Te puede tener una receta, pero no te va... Y decirte, hace tal y tal cosa. Pero por ahí tu horno cocina más rápido. Y cagaste. Bueno, ¿qué pasó con esta mujer? Vino y como que se encargó de desparramar verdades. Tipo, puso un tipo que era de Chacalles y dijo, no, bueno, yo le dije, a ver, ¿y usted de dónde tiene la huella? No, nosotros estamos en Chacalles. Ay, ¿qué tiene? Bueno, no, es que es increíble los vinos que estamos sacando por la altitud. Porque tenemos muy buen sol, muy buen agua, el suelo es increíble. Y la mina lo miró así, fijo a los ojos, enfrente de todos y le dijo, ¿y usted qué se cree que me va a decir un productor del sur de Italia? Que tienen muy buen sol, muy buen agua y muy buena tierra. Y le va a decir que no tiene el ingenio argentino. Me va a decir, ¿por qué entonces tiene que ser...? ¿Por qué buscan una diferenciación en eso? Busca una diferenciación en otra cosa. O sea, no busquen diferenciar sus vinos de esa forma, sino que sean distintos. Me encantó, me encantó como concepto. Que se aprendió, se aprendió. Sí, sí, sí. Sirvió concha. Sí, sí. La verdad que excelente. La mina estuvo muy, 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 muy bicha, muy copado. También otra cosa que hablaba, porque se habla mucho de la baja de consumo a nivel mundial. Dijo, miren, el consumo a nivel mundial no es que está bajando alarmantemente, no. Se está elitizando, se está comprando poquitito menos, pero mucho más, en mucho más caro. Calidad. Entonces, por cada punto porcentual que baja, es muchísimo lo que sube en cuanto se paga. La gente está comprando cada vez vinos más caros. Contra la tendencia argentina, obvio. O sea, en vez de tener 14 amas Juanas, va y dice, che, voy a tener menos vinitos, pero de los buenos. Claro, ¿entendés? Y está copado ver hacia dónde se va moviendo. Entonces, por ejemplo... ¿Hasta qué año se proyecta? O sea, ¿hasta qué año era la producción? 20, 30 era todo esto. Y también hay algo muy copado que está pasando. Veníamos de un mundo con una religión que la religión principal... Para, para, para. El Emi se fue a la religión. Sí, escúchame. Miren, esto es una gran idea, ¿eh? El mundo del vino en el cual venimos, es un mundo muy occidental, en el cual venimos de religiones vinocentristas. Porque el catolicismo, la religión más usada en el mundo, es del vino. Está todo construido alrededor del vino. Jesús multiplicó el vino. Sí, la sangre de Cristo es el vino. Y de repente, nos dicen que, che, el Islam, una religión que no bebe alcohol, va a pasar a ser la religión más importante del mundo. Y cada vez va ganando más adeptos, mientras el catolicismo pierde adeptos. Entonces, es otro factor. Sí, igual me encantaría entender bien esa explicación. ¿Tiene más adeptos o cada vez hay más población en los países que tienen como religión el Islam? Es simplemente natal, o sea, nacimiento. Hay más islámicos. Esa es la conclusión. Entonces, ¿cómo va a influir eso en el mundo del vino? Porque no está tan copado, ¿eh? O sea, no le sirve al mundo del vino. No, a mí sí me interesó el dato, pero ¿vieron? Cuando buscas en internet cuál es el idioma más hablado del mundo y siempre aparece el chino. Pero es solo porque hay demasiados chinos. Sí, pero lo es. O el nombre más común del mundo, ¿cuál es? Pedro. Mohamed. Claro, pero es injusto. Y el apellido va a ser Ali. No, Lee. Te lo juro, pero es así. Mohamed Lee es como Pedro Gómez acá. ¿En el mundo? Tipo, si alguien te pregunta cómo me llamo en cualquier lugar del mundo, le decís... Le digo Mohamed. Claro. Y le tiene que cuadrar, o sea... Estadísticamente. Y me dice, pero no eres de Argentina. Y yo, es estadístico, ¿sí? Yo soy Mohamed, vos fijate quién querés ser. Perfecto, sí, 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 100%. Más que nada. Sí. Che, en Noruega, desde el 2021, nada que ver, me fui, se batía un etiquetado frontal, pero que no es el de los cinco sellos, de salud nutricional, que es el que conocemos acá, sino de belleza irreal. Solo lo tiene Noruega y finalmente se sancionó. Básicamente, todas las publicidades, revistas de moda, todo lo que... Solo en Noruega, obviamente, es una ley de ahí. Todo el contenido que se publique, editado, ya sea con efectos o que la persona, la persona, tipo, ha estado bajo procesos de belleza, lo tiene que avisar. Por ejemplo, se puso así, pero a este punto, ha sido hialurónico en la boca, tiene que poner el cartel de belleza irreal. Cualquier detalle sobre la persona, igual está bien especificado cuál es. Por ejemplo, si se operó la cintura, lo tiene que aclarar. Bueno, por ejemplo, Duff, que es una marca muy conocida de cosméticos, digamos. Sí, todo eso. O sea, shampoo, qué sé yo. Sacó ahora una campaña, la campaña, el concepto de Duff siempre fue belleza real. Entonces sacó ahora un estudio que muestra cómo la inteligencia, si vos googleas belleza, cómo te lo muestra la inteligencia artificial. Por supuesto que son todos rangos que responden a los rasgos hegemónicos occidentales. La inteligencia artificial aprendió el humano. Claro, rubia, ojos claros, flaca, alta, no sé, más morocha, pero largo. Todas son iguales más o menos, según la IA. Entonces se compromete Duff como marca a nunca usar para sus campañas inteligencia artificial y siempre usar la belleza real. La belleza real. Que serían mujeres reales. Y si no, lo que hizo fue que, o sea, entrenar a la inteligencia artificial de Duff para que muestre la belleza que Duff quiere que muestre. O sea, no a la IA que te muestra Google, por así decirlo. Bueno, Natura es bastante así también y después la marca de maquillaje de Selena Gómez. Rare Beauty. Realmente pieles reales. Se enfocan eso y se nota. Claro. Nada de la persona con un cutis que decís... Tipo Hailey. No puede ser real. Me encanta esa tendencia. Sí, está buenísima. Puede parecer un montón porque había algunas fotos y realmente en Noruega ya es tipo la publicidad, no sé, de una revista de moda de allá. Y el cartelito no es nada pequeño. O sea, sale belleza real en noruego, que no lo sé hablar. Tipo, bastante grande. No hablan noruego. No. ¿Pero a qué escuela fueron ustedes? Aprendí latín, griego. Sí. ¿De verdad? Suizo, bueno, español porque nací acá. Inglés. Francés. Y francés lo básico. ¿Vos sabés que yo el español no lo aprendí porque ahora nació acá? Claro, o sea, te la re buscaste. Preferiste que te hagan vivir en Francia toda tu infancia y estudiar español desde allá. Claro. Qué culto. ¿Viste? Tengo un poquito de tonada por eso. Fue para... ¿Sabías que yo, cuando te conocí, dije, nació en Francia? Ah, y eso porque hablamos francés. Lo primero que pensé. Me sonó, o sea, lo voy a entrar y dije... Sí, sí, me vieron llegar con una majuana y un atado de chorizo y dijeron, ah, este pibe... Porque viste que el primer día que se viste tenías un atado de chorizo acá y venías de la finca y estabas re sucio. Y había olor a chorizo. ¿Un atado de chorizo? Es, no, una tira de chorizo. El atado de chorizo es todo de los chorizos. Ay, pero si se viste así, nació en Francia. ¿Qué clase? Ay, qué vano de comer unos choripanes, boluda. Vamos a hacer choripanes acá el día del aniversario, me parece. A vivo. O el día de tu cumple. ¿Quieren que hagamos choripanes el día de mi cumple? Para mí que sí. ¿Qué tipo? ¿Quién nos frena acá? Un poquito de humo. Vamos, el otro día cocinamos. Es cierto. Ay, tenemos unos chorizos de cancha. ¿Qué cocinaza nos mandamos? Si conocen a algún chef que quieran que venga a este programa a cocinar, nos lo mandan porque queremos que sea un programa que se vaya repitiendo, el de Cocina en Vivo. Porque salió increíble. Salió increíble. Y también, bueno, vamos a hacer maridajes de choripanes con vino. Ah, bueno, muy bien. Obvio. ¿Quieren que dejemos de hablar de cosas que no sabemos y venga el invitado? Sí, por favor. Que venga alguien que sabe muchas cosas. Está bien, es el creador de sobremesa, que ahora nos va a contar qué es. Pero Pedro Guerra sabe un montón de un montón de cosas y queremos que ya se sienta a la mesa. Fuerte el aplauso. Pedro, 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 Pedro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cómo va, Pedro? Bien, por suerte todo bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Estábamos esperando que llegues por muchas razones, pero también porque no podíamos tomar el vinito, porque lo abre siempre el invitado. Ah, y traje el destapador aparte, así que... ¡Vamos! ¿Qué tipo preparado? Ah, mirá vos, anda siempre armado, eh, ojo. Sí, sí, exactamente, acá está, así que... ¡Oh! Preparadísimo. ¿Es un abridor tipo común o es como tuyo, viste, que a veces están personalizados? Me lo regaló un amigo que es genólogo, que lo conoce también, así que es un regalito especial. Bueno, se ve lindo. Acá es así, el invitado tiene un juego, hay un juego para el invitado. Tenés que abrir el vino, repítame en cuánto tiempo le hizo el que tiene el récord. Siempre me olvido. Ah, es que teníamos en 10.46, pero Guido lo rompió. ¡No! Sí, acordate que Guido lo abrió en, ¿qué? ¿Ocho segundos fue? Bueno, la última vez fue ocho segundos y algo, la peor fue la sola a mi izquierda que le hizo en dos minutos veinte. Puedo estar ahí igual, si no son tres, así que no me tengo tanta fe. Hay que tener en cuenta que es mejor ser o el mejor o el peor, ¿eh? Porque el resto son olvidados en el medio. No nos acordamos el que hizo 15 segundos. Eso nos lo enseñó Charlie Mota. Charlie Mota. También conocido como Charlie Marihuana. Charlie, te mandamos un beso. Gracias por enseñarnos eso. Así que excelente. Ah, y no hay reglas, ¿eh? Como lo quieras abrir en el menor tiempo posible, vos mandale. Perfecto, que si vamos, arranca el contador y abrimos el vino, ¿sí? Bueno, perfecto, vamos ahora si quieres. El cronómetro está en pantalla. ¿Tenemos el cronómetro? ¡Ah! Preparados, listos, vamos. Y va Pedro Naurra abriendo esta file la bodega. Pero Pedro está haciendo las cosas bien, nos lo va a dejar limpio. No sé, no sé. Vos sabés que sí. No me tengo tanta fe. El Emi nos había avecinado que era un hombre más purista, que le iba a abrir bien. No es que va a alargar la cápsula para el techo. Yo dije, no van a venir con boludez. Acá como una vez, cuando subimos a nuestro amigo Mauricio, el brasileño más borracho que encontramos en la calle y lo subimos. Mauricio, William, sos un borrachín. Vos sabés que sí. Mauricio, William me encanta. Mauricio, William. Te doy una cosa, igual me gusta esta... Creo que vamos a exigir prolegía. Porque esto me gustó mucho. Sí, a mí también. Mirá, eso es técnica pura. ¡Ahí está! ¿Viste? ¿Viste? Mirá. ¡Concho servido! ¡Aproligiante de todo! ¿Cuánto? 39 segundos. Te den la media. Bien. No, pero otra prolijo. No, prolijo. Porque por ahí nos lo abrieron mal, feos y todo. Bueno. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Bueno, Pedro... ¡Uh, el Emi ya empezó a servir! ¡Va! Debes estar recontraacostumbrado a servir un millón de vino. Sí, 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 me gusta. Me gusta lo que me gusta hacer. Mirá, Pedro. Primero, abierto, les comentamos a... Le damos un poquito de contexto a la gente del chat. Tenemos a Pedro, que es el dueño y quien está detrás de los cielos de la sobremesa. Que nos cuente qué es. Bueno, para empezar, no estoy solo, ¿sí? Sería injusto decir que estoy solo, que lo empecé solo, que puse la guita, ¿no? Bueno, somos un grupo de muchas personas que somos amigos, principalmente mi amigo Luciano Barbiero, un compañero del secundario. Él es barista, es amante del café también, como yo del vino. Las familias Andes, que son como mi familia, ellos se dedican a la venta de vino por e-commerce también. Y hay un montón de personas detrás de este proyecto que inició básicamente siendo un poco una necesidad que teníamos nosotros como consumidores de querer tener una propuesta superadora en Mendoza. A donde te sirvan el vino a una buena temperatura, a una buena cristalería y que te cuenten la historia. Que haya un hilo conductor y una curaduría. Principalmente la sobremesa es eso, es un lugar donde nosotros sentimos que hacemos algo que nos gustaría que hagan cuando vamos a sentarnos en la mesa de algún bar. Y también el concepto de la sobremesa es un poco el concepto de un lugar hecho para argentinos, ¿no? Porque en Mendoza existe mucho eso de que no sabés a dónde vas a tomar un vino, tenés que ir a una bodega, te sale carísimo, no es para el bolsillo de la gente de Mendoza. O vas a lugares en donde realmente no le prestan atención el servicio y para nosotros servicio es felicidad. Así que un poco ese es el desafío que tomamos. Servicio es felicidad. Y ya que lo mencionabas, ¿cómo se toma entonces bien el vino? O sea, ¿cómo tomó el vino? De una forma que decís, tómalo bien. No hay una forma de tomar bien, si lo querés tomar con hielo, si lo querés tomar en un vaso, si lo querés tomar con soda, cortado. No hay, no va por ahí, sino va por cómo uno baja la bebida, ¿no? No, que te dejen un vino, que te lo destapen mal, que te lo pongan a una mala temperatura, puede hacer que la experiencia no sea placentera. Si yo te sirvo un vino blanco caliente, probablemente, o un espumante caliente, probablemente tu experiencia no sea placentera y ya dejes al producto marcado como que no está bien y quizás no fue un servicio correcto. Y ese fue el problema. Y Pedro, ¿qué tienen en común para ustedes el vino y el café? Bueno, un montón de cosas. De hecho, el trabajo que se hace en la viña, los viticultores, los caficultores en Colombia, en Panamá y en muchos países, porque el café se produce en un montón de países, no soy especialista de café, lo digo, eso es un punto que no tengo fuerte, trabajan de una manera muy particular. Existen los beneficios también en el café. Seguramente lo van a ver un montón de baristas y no quiero hablar cosas que no sé, que ignoro, pero tienen un montón de cosas en común, sobre todo el trabajo que se hace en la viña. La sobremesa por esa característica que tenemos los argentinos de quedarnos en la mesa. Sí, totalmente, pero también por un poco el folclore que hay, la música, el tango, hemos hecho conciertos de tango también ahí, gente que va a tocar el bandoneón. Creo que tiene que ver con esa espontaneidad que existe acá y que es tan propia, tan nuestra, de que no te tengo que conocer y podemos compartir una copa de vino, un asado, lo que sea, y realmente es algo que te terminás haciendo amigo de un momento a otro y eso es especial para nosotros. Como en la barra, o sea, si te sentás en la barra es para eso. Claro, de hecho van muchos baristas, muchos enólogos, muchos sommeliers, muchos colegas que van, se sientan en la sobremesa y los atendemos como uno más y eso es fantástico. Pero eso es bastante innovador porque la barra por ahí está mucho en los bares, tipo bar que te va a servir cerveza, pero a la hora de tomar vino, que sobre todo vas a una bodega, tipo mesa individual, o sea, por grupo que fue, está bueno eso de la barra para tomar vino, me parece re nuevo. Sí, de hecho, esta es una idea de Luciano, no es una idea mía, hace dos semanas arrancamos con una especie de microproyectito de cerramos el bar los martes, los lunes e invitamos a dos personas que por un precio realmente irrisorio se van, se sientan y nosotros le contamos toda la experiencia y le hago probar toda la carta de vino, él le hace un café filtrado, entonces es un poco también la idea de que la gente se anime a la barra y que sea un espacio social, cultural. Claro, eso está muy bueno. Es un concepto muy interesante, ¿se inspiraron en algún lado o fue la idea que vino de ustedes de una? No, la verdad que no hay un solo lugar de inspiración, hay varios, no sé, a mí me gusta mucho Anchoita en Buenos Aires, siempre miré hacia allá por la trazabilidad de los productos, por el servicio, por la carta, por todo, ese quizás fue un lugar que siempre a la gente a la que les jodí para que hiciéramos esto, les dije, che, miremos Anchoita, miremos Anchoita, pero aparte de eso fue un poco un lugar que salió. ¿Y cómo se lo tomó el mendocino o cómo se toma las cosas del mendocino? Es complicado. Y es complicado, por suerte tenemos gente de nicho, hemos tenido bastante apoyo de las bodegas, de la gente, pero es complicado, es complicado porque nosotros tenemos una selección de vinos en nuestra cavita donde tenemos poco Malbec, poco Cabernet, tenemos mucha garnacha, mucha criolla, mucho naranjo, entonces, bueno, le damos como bola a otro tipo de varietales que por ahí tienen la acidez un poco más alta, los alcoholes más bajos, son vinos más fáciles de tomar, la cristalería en la que lo servimos, lo servimos en un vasito, pocas veces servimos en una copa, pero tenemos que el vaso sea de una extrema calidad. Eso está interesante, sobre todo también cuando hablabas de lo que está apuntado para mendocinos. Sí, totalmente. Porque nosotros hablamos mucho acá de la cantidad de oferta que hay con respecto al vino, la cantidad de planes y cosas que se pueden hacer y lo poco que conocemos o accedemos los mendocinos a ese mundo. No porque no queramos, o es muy caro o un poco también a veces aburrido, digamos, el plan, porque es como cuando te dicen, bueno, vamos a tomar un vino al dique, por ejemplo. Medio que para un turista por ahí está buenísimo, para nosotros por ahí es como más común. Bueno, igual justo ahí está juvenil. Para mí, con todo el respeto, lo que me parece un poco aburrido es esto de vamos a una bodega y mientras más conocida y más formal sea la cosa es como que siento que tengo 100 años. Claro, o sea, 100 años mínimo. El que decís, che, voy a una bodega y es para outfit de bodega, vestirse todo, es una rétira. En cambio acá, a mí me encantó mucho, me encantó mucho, muy bien. Muy bien. Me gustó mucho la propuesta de la sobremesa. Del hecho de decir, che, puedes tener un servicio de primera, tomarte vinos de puta madre, de pasada un día después del laburo. Tal cual. Excelente. ¿A dónde queda geográficamente? Estamos enfrente de Palmares. El parador se llama Vita, el lugar, el espacio, son varias propuestas, varios proyectos que hay ahí mismo y nosotros estamos en los dos frentes. De un lado está la parte de la vinoteca, la cava, y de otro lado está la cafetería con el salón, pero el espacio es súper lindo, los invito a que vayan, es un lugar fantástico. Sí, obvio. Yo todavía no he ido, sí he pasado, pero todavía no fui. ¿Tengo que hacer reserva antes de ir o puedo caer? Sí, en realidad por lo general la reserva está buena cuando querés tomar vino y querés reservar la cavita, hacemos esa reserva, si no podés ir libremente. Ahora en el invierno es un poco más complicado porque el espacio tiene mucha vegetación, está como al aire libre, entonces creemos que en primavera, verano va a ser el auge, pero por lo general siempre hay lugar. Y vos que has estado como en los dos mundos en el sentido de Buenos Aires y Mendoza, ¿qué busca el porteño cuando viene a Mendoza? ¿Se comporta muy como turista y va solo a lugares de turistas o busca eso de dame algo nuevo? ¿No quiere ir a la bodega de siempre? No, sí, lo que tiene el porteño es que quiere probar cosas que allá no llegan. Y es muy difícil porque... Porque llega todo. Vos sabés muy bien que llega todo y llega a mejores precios con otras listas. Es bastante complicado, es bastante complejo, pero le hacemos la pelea como podemos. No les vamos a mandar más nada. Así vienen. Olvídate. Voy a llamar a Cornejo ahora y le voy a explicar cómo funciona. No les mandamos más nada. Cerremos desaguadero. Pero pará, por ejemplo, en Buenos Aires hay lugares como La Sobremesa. Está lleno, sí, 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 hay un montón. Hay un montón, hay un montón. No sé si existe un lugar que en el mismo momento te puedan servir un café o te puedan servir un vino con la misma que nosotros pretendemos calidad, pero sí existen grandes cafeterías de especialidad y existen grandes bar de vinos. Ajá. Y no Wine Bar, no nos gusta decir Wine Bar, no nos gusta decir Bar de Vinos. Estamos en Argentina. ¡Ay, qué bien! Suena muchísimo mejor Bar de Vinos que Wine Bar. Pero acá no tenemos, o sea, está la sala de mariaje, pero después tenés bares donde te podés pedir una copa de vino, que no es lo mismo. No, no, no. Como que me da envidia de los porteños que estés lleno y acá no haya tanto. No, y no es tan divertido tampoco el concepto de vinotecas que igual está bueno, vinotecas que tienen algún que otro banquito y te podés sentar un ratito. Claro. Pero esto es el concepto de ir a tomar vino, no lo encuentro. Aparte, las vinotecas que hay, a mí me encanta que la vinoteca tenga una mesita, pero es como no tan íntimo porque la luz de vinoteca, de elegir un vino, es muy distinta. No, y están los vendedores ahí al palo, ¿qué vino querés? Vuelan cajas, autos que chocan y nada. Más temprano estuvimos hablando de las cosas que son cool y las cosas que son wannabe cool, que quieren serlo y no llegan. Decirle Wine Bar a un lugar me parece wannabe. No le digas Wine Bar. En cambio de decirle, Bar de Vinos me parece cool. A mí también, es muy cool. Estuvieron bien ahí. Sí, y va con el concepto también del lugar que el bar tiene una función cuasi social, en donde vos te sentás con una persona y disfrutás de un café, disfrutás y que sea eso justamente al paso. Que no tengas la necesidad de hacer una experiencia, que las tenemos igual, pero no queremos apuntar tampoco a eso, sino que más bien para la gente que camina, el mendocino, gente joven también, eso. ¿Pudiste probar el vinito? No, ahora lo voy a probar. ¿Ya lo habías probado? Lo había probado, sí, lo había probado. Pero este Emi está, acá en el chat preguntaron por qué tiene color a tierra. Bien, ¿qué van a ver? No es color a tierra, tiene apenas, por ahí no sé si la luz de cámara nos debe estar jugando una mala pasada, pero es apenas un colorcito que es propio del estilo de vino que puede tener ya unas notitas algún poco más envejecidas. El vino, acordémonos que su proceso es que nace rojo, violeta y va cambiando de color y va tirando cabezas y los colores más marrones. Tiene mucho aroma a madera para mí. Sí, tiene un paso muy presente por la barrica. ¿Cuántos meses? Recordemos, estos son los viñedos de las palapas. Para bajárselo a la gente, bajárselo a la gente. Gracias por las entraditas que nos mandaron a las palapas. Claro, le agradecemos mucho. Nos llegaron. La gente de las palapas. Que nos llegaron, nos llegaron. Mil gracias. Tiene muy presente la madera, está muy bien, muy prolijo el vino. Sí, está bueno. Y en boca me gustó. Es un vino que a la vez me gustaría tenerlo abierto una horita, tranquilo, que respire. Vos, Pedro, coincidís. Sí, me gusta. Pero aparte está linda la fruta, está presente. Que eso también está bueno, que haya un buen equilibrio entre la madera, que aporte complejidad, redondés. Pero que aparte esté la fruta presente. ¿Tiene mucha presencia de madera? Básicamente porque estuvo mucho tiempo en la barrica o... Claro. Tipo, ¿cuánto es mucho? ¿22 meses? A partir de... ¿Cuántos son 22 meses? La madera se le puede sentir siempre... Esa es la gran pregunta. Pero los pasos mínimos usualmente de barrica, por el tipo de contacto, cómo es la barrica para que le empiece a sentir algo, son 6 meses el mínimo. De ahí tenés 6, 12, 18, los van haciendo así. Bueno, ¿y hay que saber algo de todo esto para ir a la sobremesa? No, no hay que saber nada. Hay que tener ganas de tomar vino, tomar café y pasarla bien, nada más. Bueno, qué fácil. Y qué te... Ojo, con los cafés. Que hoy también tenemos como un recontra auge de cafetería. Con los cafés. A los cafés. Con los flat white, que acá somos fanáticos. A lo menos. ¿Qué onda? Tenemos... Hay distintos tipos de café o cómo es tipo... Sí, lo que pasa es que hay una... Me vuelvo a meter en algo que ignoro, pero... Hay como distintos granos. Al igual que en el vino, uno tiene distintos granos donde uno puede filtrar de distintas formas, depende de lo que uno meta en tolva. El flat white, tengo entendido que es una receta que hizo una persona en... Palermitana. Sí, no, no, no. Creo que es australiana la receta. Y hay varios baristas que están de acuerdo con el flat white, otros que no, pero es un debate en el cual no estoy a las alturas de poder darlo. Pero sí, el café tiene su propio origen y por medio de los métodos, no sé si lo haces en una Kembex o en una B60, no en origami, nosotros tenemos origami, depende de todo eso, nada. El EMI lo hace en una máquina muy ruidosa. Pará, ¿y cuándo van a fusionar? Tipo, hacer un vino de café o un café de vino. Estamos trabajando en eso. No, la pegaste. Spoiler alert. O sea que es medio laboratorio. Perdón, pero desde que llegó yo estoy tipo... Tengo ganas de que algo así suceda. No me pueden decir que no. Esperen que me voy a ir a mediatardear. Sa, vino. Un café vino. Es que, olvídate. Mandás, es que en realidad para mí es tener el café y la copa en la misma mesa. Entonces vos vas a ver y mandás fotos y decís tipo es que estoy con café a la vuelta porque estoy laburando. Y estás así, tú. La gran disputa es si tomás un café de vino o vino de café, ¿gana el salame o la medialuna? No sé si me explico. O sea, ¿cómo ha sido para elegir? Estás tomando un café de vino. Chica, chica, chica. ¿Quesos o un croissant? Lo mejor de dos mundos. Qué difícil. Medialuna con jamón y queso, carajo. No sé, porque con vino... No me disgusta, pero si va a ser muy vinoso, quiero salame. Pero que sea salado. Un chipá con vino te la reposgo. Bueno, bueno. Sí, tenemos chipá. Tenemos una roseta con mortadela de pistacho que también está muy buena. Uf. Sí, sí, sí. ¿Cómo es una roseta? Una roseta es como... Es un pan básicamente casero que hace Santiago, uno de los chicos que trabaja con nosotros. Y lo hace y le pone la mortadela con pistacho. Ay, qué grande ha sido la revalorización gastronómica de la mortadela. Sí, porque se la iba a olvidar a la mortadela y cuando se la estaba por olvidar dijo... Es que es un embutido verdaderamente cancerígeno y muy malo. Dicen que es muy malo, pero... Es mala la mortadela. Pero es riquísima. No, que diga Pedro. Es mala la mortadela. No, pero con pistachos todo queda rico. Así que... Sí, bancamos el pistacho. Lanchetizado. Sí, sí, sí. Pero vieron esas cosas... Pocas cosas muy, muy ricas son baratas. Y la mortadela supuestamente es como... Bueno... Más barata que el jamón crudo. Y es riquísima. El cacho no es tan barata. Pero lo re vale. Lo re vale. Gaste... Hay que gastar plata en comer bien. Ya lo hablamos con la nutricionista, con Emi Acevedo. Sos lo que comes. Claro. Después nos gastamos en pelotudeces. Tenemos que gastar en comer bien, en tomar bien. Y sos lo que tomás. Es lo que le das a tu cuerpo. ¿Cómo nos ponemos, entendés? Sin che... Ah, no. Vale mil pesos más el kilo de mortadela. Gastatelo. Gastatelo. Hay veces que... Vos no le vas a decir al argentino cómo manejar su bolsizo. Flaco. Justo al argentino, con el perfil que tiene... El 55% de la gente está en desacuerde. No vamos a decir por qué, pero el 55% de la gente no piensa como el Emi. Chicas, los argentinos son los más bombiván del mundo. Y al argentino lo primero que se empieza a quejar es cuando le bajan... Que es bombiván que mi abuela también está escuchando en el streaming. Sí, los bombiván son los de buen vivir. Los que tienen que... Ah. Lo primero que se... Ah, morir en la apariencia. O sea, si hay que aparentar... No, no, no. No es de apariencia. Es tipo... La buena vida, los placeres, el gastar en... Boluda. ¿Nosotros se nos puede estar cayendo el país abajo? Ah, no. Pero a mí el bimbo artesano, cómo me gusta. No, bueno, pero a mí... Qué bueno el bimbo artesano. Que el café rico me lo sigo tomando. Y esas cosas. Basta, porque en serio el 55% de la Argentina nos va a estar esperando abajo como diciendo me estoy cagando de hambre y este pelotudo de Flat White está diciendo que me compre el bimbo artesano. Ahí es cuando digo... ¡Paparar, nene! Eso. Parece Javier Milei que le contesta a la gente en Twitter. Para mí el nene atrasa. Allá. Chicas. Ups. Marcha atrás. Yo me voy a poner a contestar con el jabo a todo el mundo que quiera saber. Eso es la gente que consume Flat White. De forma diaria. Una pregunta corta y otra para Pedro. La corta. ¿Por qué solo los camiones hacen esto cuando hacen marcha atrás? Pip. Pip. Yo quiero que mi auto lo haga. ¿Podés ponerlo? O sea, yo quiero estar estacionando en el supermercado y hacerle flaco, disculpame, balizas. Pip. Pip. Que se entere todo el mundo que estoy estacionando. Imaginate que estás llegando a la sobremesa, toda cula ahí, vestida hermosa. Ahí yéndote a tomar un vinito y era nada. Pip. Pip. A mí me parece bien. Se enteran todos. ¿Cómo es emprender en Mendoza, Pedro? Es difícil. Es difícil en la Argentina totalmente. Pero yo creo que en Argentina hay algo muy lindo y es que cuando uno hace algo con amor y acá le ponemos mucho amor y mucha garra, las cosas terminan saliendo. No sabes cómo, pero hay luz. Hay luz. La verdad que es lindo. Es difícil, pero... ¿Hasta dónde quieren llegar? O sea, ¿cuál es su objetivo? O hacer el café-vino-vino-café. Y mirá, hay muchos objetivos también personales, como te dije, hay mucha gente involucrada. A nosotros nos gustaría después crecer más, pero vamos paso a paso. Creo que lo más importante es que la gente se prenda en esta y que vayas y nada, la pase bien. Eso es el objetivo. ¿Eso es el objetivo? Las redes. Salimos como la sobremesa. La verdad que soy malísimo con el tema del Instagram. Recién el match la había puesto en pantalla. Pará, lo voy a repetir, lo tengo acá. Lasobremesa.ls. Exactamente. Ese es el Instagram. ¿Y para reservar todo eso? ¿No? ¿Es con reserva previa? Sí, a ver, es mejor porque trabajamos de una manera mucho más ordenada. Quizás hablando al directo, ahí en Instagram está muy bien o si no por Google también. Che, ¿y estos eventos qué hacen? Tango y vino, sé que han hecho, han hecho degustaciones. Con enólogos, sí. ¿Cuántos las hacen? Las hacemos, la parte musical lo hacemos cuando podemos, cuando el artista puede y la parte enológica lo hacemos dos veces al mes. Bien. Y hay muchos pop-ups con otras cafeterías, pasteleros y demás. Pop-up. Gente, meten otra, o sea, otras panaderías de Mendoza vienen. Sí, el otro día estuvo el café Gurman y hay una chica, soy malísimo para los nombres, perdón, Mels, Mels Tortería, creo que es una chica de Buenos Aires que habla con Luciano y hacen pop-up. Fusión. Fusión, exacto. Una pregunta que le vamos a hacer a todos los invitados, por sí o por no, Argentina ¿gana la Copa América? Por supuesto, sí. Era un sí. Suísimo. Desde el martes que viene, que Argentina ya le va a haber ganado a Canadá, tenemos un columnista específico de que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Fulbo. Así que ahora sí que nos van a querer escuchar porque a veces desatinamos en algunos temas que no sabemos tanto. Emisiza es de fútbol, no te pongas mal. Eso es lo que queríamos, un columnista especialista nivel que venga acá y nos tire la posta de la posta de por qué siempre Ancara Messi y por qué siempre Di María le recibe bien el pase. Queremos que alguien nos lo explique a la perfección. ¿Saben cuántos partidos hay entre Copa América y Eurocopa? 83. 84. Y ninguno se solapa con el otro. Ninguno. Es realmente un gran momento para estar vivo y estar desempleado. Es un poco romper la matriz. Sí, boluda. Yo me voy a instalar en la sobremesa a ver todos los partidos que haya de Eurocopa. Tipo, Portugal, República Checa, lo veo. Y yo estoy para beberme en vez de con cerveza viendo el partidito con vino y ya está. Cosa de que Argentina se congreja campeón del mundo, pero con vino en mano. Ah, es verdad. El fútbol, ver fútbol con vino es medio jodido. No, es perfecto. Terminás medio en pedo. No. ¿Por qué jodido? Y porque ya lo hablamos, el pedo de birra es como más... Molesto. Sí. Bueno, lo vamos a estar debatiendo el martes que viene con especialistas avalados por la Coneau. Nos vemos el martes que viene porque hoy, ¿vieron que es el falso lunes? Claro. Mañana es el falso... Viernes. Viernes. Básicamente, no hubo semana. Que semana es el bien. Argentina, que siempre te rompe la cabeza, lo volvió a hacer. Hoy es lunes, mañana es viernes. Manejalo. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Salud. 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 Papu. Skipa. ¡Suscríbete al canal!